Hola chicas y chicos, ¿cómo están? Yo soy Silo Sano y les dejo este video de nuestro fin de semana, espero que les guste. Pues sí chicas y chicos, que nos tocó la nieve este fin de semana y la verdad es que estuvo padrísimo. Yo creo que era ya un clima que todos los neoyorquinos estaban esperando porque se vio la locura en las calles. A pesar de que las autoridades estaban diciendo por la televisión que no salieras, mucha gente se vio jugando en los parques, disfrutando de la nieve. Yo en lo personal la verdad es que andaba como niña, vuelta loca, corriendo, brincando. No, 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 lo disfruté al máximo y es que pues es la primera vez que yo veo así a esta magnitud un paisaje tan hermoso porque donde yo soy pues no hay oportunidad de disfrutar así muy seguido de estas cosas y la verdad es que estuvo muy muy bonito, súper padre y pues sí, yo anduve como niña disfrutando, corriendo, jugando, aventando bolas de nieve. Mi esposo me tumbó mil veces, pero estuvo muy muy padre, fue una experiencia muy 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 bonita. Y ya que estábamos viendo cómo estaba el panorama, pues nos dimos a la tarea de grabarles unos videos y hacer esta secuencia que espero que les guste. Aquí como pueden ver ya estábamos aquí en Central Park, que la verdad se veía como nunca. Yo cuando llegué aquí a la ciudad mi esposo siempre me dijo, espérate que empiece la nieve y vas a ver qué bonito se va a ver, esto es completamente diferente y la verdad es que sí, es completamente diferente, desde cuenta que estás, no sé, no sé, yo la verdad es que estaba súper volada. ¡Ándale! ¡Más madres! ¡Más madres! ¡Qingón! Se le metió el hielo por donde no tiene que tener hielo. ¡Ángel! ¡Párame! ¡Qué feo! ¡Ay! ¡Cómo es feo! ¡Ya salieron el hielo! Y este es uno de los siete lagos que están ahí en Central Park, el más grande Y yo sufrí aquí porque los poderes patos y gansos andaban ahí en el agua helada Cubiertos de nieve, pero se veía hermoso también Y sí chicos, la verdad es que si ustedes tienen la oportunidad de ir a algún lugar donde haya nieve Disfrútenlo al máximo, disfruten con su familia porque pocas veces podemos tener estos momentos tan divertidos La verdad es que yo como les dije, sí me divertí como enana Son experiencias que agradeces al máximo porque en lo personal Yo nunca había tenido la oportunidad de vivir lo que estoy viviendo en este momento Y le doy gracias a la vida, a Dios, a mi amore Porque sin él no hubiera sido posible que yo estuviera aquí en Nueva York Y disfrutar de todas las experiencias que estamos viviendo Y lo mejor es que ahora por medio de este vlog Pues lo podemos disfrutar juntos y lo podemos compartir con ustedes Y que ustedes también nos den su punto de vista y que nos digan ¿Sabes qué? Me encantaría, no sé, ver algún otro lugar Haz un video sobre eso También nos gustaría que nos dejan esos comentarios para saber Qué más les gustaría ver aquí Pero miren, ya casi me mato ahí en esas vueltas que andaba dando Pero no, no, yo disfruté muchísimo Vamos a seguir con el video Tengo las manos en tu vida En tu vida ¡Ayúdeme! ¡Qué malo eres! Ayúdeme 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 No puedo No hay perros No me vientes No Ayúdeme 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 La verdad es que Amore se la pasó tumbándome todo el tiempo Pero ya vendría mi venganza y van a ver cómo quedó él Sí ¡Ahúdeme! Levántame. ¿Ya? ¿Sí? ¿Sí? Y ahí cerca de esta isla también se encuentran, están ubicadas la isla Liberty y la isla Ellis que también están abiertas al público. Tienen otro tipo de recorrido que también está muy padre, esta vez no pudimos visitarlo pero ya lo tenemos en la lista de pendientes para nuestra próxima visita. Y esta es la explanada que se encuentra donde tú llegas, ahí a la Estatua de Libertad, ahí a la isla. Y aquí la vemos de espaldas. La verdad es que se ve hermosa, está muy muy bonita. Y aquí es como un tipo mirador, puede estarte ahí tomándote fotos o que se viene del paisaje. Hay muchas gaviotas también. Bueno y después nos fuimos hasta el museo, que la verdad está bastante interesante, donde nos prestaban unos aparatitos que te daban una visita guiada con un audio. Y lo padre de esto es que tienen también un sistema para personas débiles visuales y para personas discapacitadas, así es que todos pueden ir, te pueden prestar el audio en español o en inglés, según sea tu preferencia. Y lo primero que vimos fue esta enorme cara que mide 5.26 metros de altura por 3.05 metros de ancho, con un grosor de 2.38 milímetros de cobre, que es con lo que está hecha la estatua. Y vean este enorme pie. Son unas réplicas de la original. Y también aquí mismo pudimos ver los moldes y todas las réplicas con las que empezaron a hacer los moldes para poder sacar lo que era la estatua de la libertad, todas las piezas. Y bueno, estas barras que ustedes ven, fueron puestas estéticamente en la estatua de la libertad para darle firmeza y fueron más de 1.800 piezas que se pusieron alrededor de ella, pues siguiendo las formas que esta tenía. Dereciadamente por la corrosión se tuvieron que quitar porque estas se dañaron y ahora están exhibidas también en el museo, para que tú las puedas ver ahí de cerquita, están muy padres. Pasamos con esta, es como una pequeña maqueta escala de lo que es la estatua de la libertad, que nos muestra cómo es que está conformada a lo largo, todo, todo, todo lo que tiene por dentro. Nosotros estábamos hasta abajo en ese momento, nos faltaba mucho por subir. Vamos subiendo las escaleras para llegar a la corona, pero ya, me estoy muriendo. Y aquí llegamos como a un mirador, que se encuentra casi a la mitad del recorrido. Ahí todavía nos faltaba subir todavía más para llegar a la corona. Y pues sí está cansado, pero está muy padre, es una experiencia única, que si tienes la oportunidad de visitar Nueva York, pues no debes de perderte este recorrido para visitar la estatua de la libertad. Está muy bonito, y a pesar de que estaba el clima frío y todo estuvo rico, y pues sí, sí disfrutamos mucho a pesar de la neblina, del frío y todo, el cometido era disfrutar y sí lo logramos al máximo. Y como dato interesante, les cuento que esta estatua cuenta con 46.05 metros de altura, por eso es que se ve así de majestuosa. Y es uno de los monumentos más famosos y emblemáticos de la ciudad de Nueva York. Uy, vean todo lo que tenemos que subir. Hasta allá, vamos a ver cómo nos va. Ay, están muy pequeñas, están muy calientes. Están súper chiquitas. Pero vean, todo lo que tenemos que subir. No me da el espacio. Ya me cansé. Y todavía no vamos ni siquiera a la mitad. Creo que ya llegamos. Vean. Estuvo bastante cansado esto. Mañana nos va a doler todas las pompis, las piernas y todo lo que no hemos ejercitado. Vamos pues. Vean aquí, esta es la vista. A ver si se ve. Esta es la vista desde la corona. Aquí estamos en la corona, la estatua de la libertad. Se ve padrísimo. Vean, desde aquí se ve el libro que está sujetando la estatua de la libertad. No sé si alcanzan a ver, pero esa es la antorcha. Estamos súper cerquita de la antorcha. Bueno amigos, por último les cuento que esta escultura fue regalada por los franceses de Estados Unidos en el año de 1886 para conmemorar el centenario de la Declaración de Independencia. Y fue una obra hecha por el escultor francés Frédéric Auguste Valtoldi. Y pues con esto finalizo este video, espero que les haya gustado y los dejo con esta gaviota que anduvimos correteando por ahí. Espero que les haya gustado. Nos vemos en nuestro próximo video. Bye. Chau. 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 ¡Gracias!